Benjamín Robles Montoya, candidato a gobernador del Partido del Trabajo, realizó en la Alameda de León un evento masivo con el cual dio inicio a su campaña política en la ciudad de Oaxaca. En su discurso, el candidato a gobernador por el PT dijo a sus seguidores que llegó la hora del cambio en Oaxaca. Exhortó a los oaxaqueños a decir ya basta a la corrupción y al mal gobierno en la entidad, dijo. Jagabino Cuell le quedó grande el puesto, que no ha engrandecido a Oaxaca. Por eso hace unos días presentó un juicio político en su contra. Manifestó que su objetivo es lograr la salida del gobernador para mandar una señal a los corruptos y sepan que nunca más volverán a saquear las arcas del Estado. Fue incisivo al decir que aplicará la ley a los poderosos. Reiteró su compromiso con el pueblo oaxaqueño. Dijo que se partirá el alma pero se convertirá en gobernador, un gobernador cercano a la gente, el más cercano que haya existido en toda la historia de Oaxaca. Por su parte, Maribel Martínez de Ruiz en su discurso dijo que Benjamín Robles Montoya será un gobernador sensible y cercano a los oaxaqueños. Manifestó su confianza en que pese a las trabas que le ha puesto el actual gobierno a Benjamín Robles Montoya, ganará. Y nos han intentado bajar. Han intentado a toda costa, utilizando medios legadores para detenerle el paso a Benjamín Robles. Pero esta causa, la causa de todos ustedes, la causa que hoy nos congrega es mucho más fuerte. A ustedes, que nada los detenga, porque a nosotros tampoco. Al inicio de la campaña asistieron los delegados nacionales del PT, Oscar González Yañez y Rafael Arellanes, así como Margarita García García y Bárbara García, coordinadora municipal de la campaña de Benjamín Robles Montoya. Entre los asistentes acudieron un grupo de defraudados de las cajas de ahorro, los cuales pidieron apoyo al candidato para dar solución a esta problemática. Informo para MBM Televisión, Karime Cruz.